Muy buenas a todos, soy Cero Alsancio y continuamos con un nuevo capítulo de Pokémon Plata Randal Lock Bueno chicos, acabamos de pasarnos el primer gimnasio de canto y podemos seguir para la parte de arriba porque solo podemos ir para arriba porque en el barco volveríamos para Yoto los días que esté disponible porque no está todos los días o sea, me parece que era miércoles y viernes y domingos o algo no me acuerdo exactamente y por aquí tendríamos al Snorlax dormido así que tampoco podemos pasar la única opción que tenemos es ir a... no a Ciudad Azofrán pero sí ese camino ¿vale? porque ya en Ciudad Azofrán sí que puedes tomar el desvío para irte tanto a Azulona como si quieres irte para Ciudad Celeste o sea, ya ahí podrías elegir lo que sí que no podemos pasar es por aquí la carretera está cortada hasta que arreglen la central de energía es decir, primero tenemos que hacer lo del Team Rocket y restaurar la central de energía que es la única historia, digamos, que hay en la región de canto y una vez que se solucione eso pues ya nos desblocarían esto como veis, a diferencia de los juegos de canto este tío pues no nos pide bebida obviamente, pues no tenemos la opción de ir a Ciudad Azcarmin y bueno, lo que sí seguimos teniendo aquí el tío de la MT Psíquico que eso puede ser interesante porque nos va a dar la MT29 ya sé, esto es lo que quieres MT29 a ver si, no me acuerdo si la tenemos ya con Tierra Psíquico, sí, sí ojalá con Tierra Psíquico porque sería muy top pero este de transporte está relacionado, en verdad relacionado está, pero hombre es un poco ñordecir yo bueno, ¿qué más tenemos por aquí? lo mismo o sea, bueno, tenemos la diferencia de los juegos de canto aquí, obviamente es el el magneto tren ¿vale? y que el la SIL SA no podemos entrar dentro porque se supone que la cerraron por el tema de el que le invadió el Team Rocket también invadieron la torre de de radio de de canto entonces están como seguridad avanzada y no te dejan pasar eso sí, aquí en este en SIL SA es donde está la forma de cambiar a Rotom si tenemos un Rotom lo podemos cambiar de forma en SIL SA pero bueno eso como que para el bloque no importa cosa importante aquí tenemos que venir a casa de la copiona nos imita hola, ¿te gustan los Pokémon? no, no, yo no te estoy preguntando ¿cómo que rara eres? sí, sí, tú sí quieres como que no imite pero si es mi afición favorita vale, todavía creo que tenemos que hablar con los padres que no me acuerdo exactamente cómo era por aquí a mi hija le gusta imitar a la gente por eso lo llaman la copiona en el barrio mi hija es algo curioso aunque consigue hacer amigos como no para de imitarlo todos huyen de ella y siempre se queda muy sola vale, no hay una parte que no sé si tenemos que hacer el gimnasio primero sí, me dice otra vez lo mismo vale, bueno es que, vale está aquí todavía creo que es este muñeco de Crefairy vale, cuando consiga pasármelo de la central energía y todo la copiona va a perder el muñeco y tenemos que ir a recuperarlo para que se active la zona de, digamos para que me dé el pase del Magneto Tren y podamos ir entre Canto y Yoto libremente pero para eso tengo que restaurar la central de energía básicamente porque si la central de energía el tren no funciona es básico y bueno lo que sí seguimos teniendo aquí los dos gimnasios en este eso sí no lucha pero sí que aquí hay para luchar con todos los líderes de gimnasio aquí es como se vuelven a reunir aquí podemos ir luchando cuando cuando ya nos hayamos pasado todo el maestro del dojo karate el rey del karate se ha ido a entrenar a una cueva de Yoto está en el monte mortero y si lo encontramos pues nos da un tiro pero vamos que eso no lo voy a hacer y tenemos aquí el gimnasio de Sabrina que bueno este sí que lo vamos a hacer por aquí todo rápido voy a ir luchando así con la gente y eso porque si no en verdad si vamos directo a por Sabrina se va a quedar el vídeo en 5 minutos no es plan bueno este empieza con hostility y eso sí me lo voy a bajar un poquito de volumen porque o sea es que me estoy quedando sordo cuando ha salido cuando ha salido ya la música del combate me estaba quedando sordo bueno lo primero que vamos a hacer es dormirlo porque un hostility puede ser peligroso además creo que ya el rival nos sacó una vez un hostility y casi no la lía ¿no? recuerdo no lo sé pero bueno es que vamos a hacerle gica drenado a ver si le quitamos mitad de vida al menos yo creo que sí incluso toda no toda no toda es pasarse sigue dormido como un tronco y le vamos a hacer esperadura que este como que no falla en verdad todos los demás también tienen el 100% de la precisión pero bueno este aunque no lo tenga no falla igual vale venga 790 rincu sube al nivel 26 y corfish vale este es un agua más débil que el otro así que pues como que sí va a morir de energía drenado 2 de agua de momento ah vale de momento no y en total también vale aquí todavía funciona el sistema que yo sigo que yo sigo siempre vale incluso yo diría que como que te lo marcan un poquito que es el aquí me he puesto mal es el de hacer así en diagonales todo el rato y es que no sé está como marcado no sé si será a lo mejor que te marca el camino exacto para llegar hasta la tía hasta sabrina pero sí que yo siempre voy en diagonal y como me funciona pues sigo haciéndolo ha hecho este es el cuarto porque me que me sacan el gimnasio y los cuatro son de agua flipa hostiller y corfish el el starju y el omastar flipa cuatro de cuatro de agua y se supone que es un gimnasio tipo psíquico venga 958 me da bastante experiencia eso sí está 27 para rincu anfaros vale ya has cambiado aquí con qué me lo puedo cargar ahí para seguir entrenando vamos a entrenar un poco a este también que a mí siempre me gusta le he dado raro me quería hacer terremoto obviamente oye aún así le quito un montón le baja la defensa pero me paraliza por eso no como que no está bien que yo lo que siempre me gusta llevar el el inicial más avanzado como decir es el el pokémon con el que empecé es el más fuerte y todo eso y siempre lo suelo llevar el más avanzado pero aquí lo llevo bastante retrasadillo bueno a ver me tengo que venir por aquí y para seguir hasta aquí venga no ves es como que sigue o sea si vienes por este camino te dice que sigas por aquí si vienes por este te dice que llegues aquí es que no lo sé si será así pero no sé es que coincide es raro es raro la verdad venga mentalista dora 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 la exploradora gliscor es que cuando veo dora lo tengo que decir lo tengo que decir lo siento lo siento por vuestros tímpanos también porque hay que pedirle perdón a vuestros oídos pero había que hacer lo siento pero es una fuerza superior a mi que me obliga a cantar dora la exploradora cuando la veo frustración vamos a ver que dice frustración es un ataque peligroso vale porque se supone es que no sé exactamente cómo funciona la felicidad en los pokémon de entrenadores rivales no sé exactamente cómo funciona para los retrocesos para las frustraciones quizás tenga un término medio y los dos ataques sean igual de potentes no lo sé sinceramente Rinku 28 giga impacto tía este tienen ataques guapillos no pasa que ya tengo dos normales fuertes y no me dejan un turno cacao así que no se lo vamos a aprender y tiene un rápidas rápidas vamos a ir con Eric que hace tiempo que no lo sacamos y le vamos a hacer un surf gravedad sí, sí, sí este no te preocupes que la gravedad la tiene bien asumida les logro porque lo lento que se mueve madre mía le cuesta el alma la vida le tira la gravedad para abajo pero con muchas ganas 945 y 945 y ya está vale donadora la peladora no me puedo resistir tío es que no no puedo es una fuerza superior a mí venga no ve aquí vuelve a pasar lo mismo te dice aquí sube para arriba y aquí tira por aquí o sea no sé es que es como me lo están diciendo vale eso sí aquí ya está al revés a ver quiero probar una cosa quiero probar una cosa si me vengo es por este que es el que me indica a lo mejor me he perdido ya simplemente porque quiero comprobarlo ¿vale? el poder psíquico es el poder de tu alma no sé incluso a lo mejor estoy en dirección contraria es que en verdad es jugármela porque yo sé que si voy en diagonal y sigo mi mi camino de siempre voy a llegar pero es que no sé es por curiosidad pero claro no sé si ahora bueno ahora lo enseño de momento vamos a hacerle esfero oral al eslobro es que yo estoy hablando aquí mientras hago el combate y claro no estáis viendo la imagen y quiero que veáis la imagen para que entendáis lo que quiero decir venga otro esfero oral y un giga drenado no lo va a matar ni de coña pero me quiero recuperar un poquito la vida vale Rinku sube para ir al 29 y dale que ahora lo que no sé si va hasta aquí que es lo que supongo porque las luces verdes estaban hasta aquí o si es al revés no lo sé yo lo voy a seguir venga venimos por aquí no ve ahora a lo mejor es por aquí o a lo mejor me lo estoy inventando por aquí creo que ya he pasado de hecho creo que estoy dando vueltas si por aquí ya he pasado antes vale pues he dado vueltas entonces no ve esta es la de por arriba si y aquí va a llegar la que estaba al revés vale entonces me voy a ir por mi camino de siempre vale simplemente quería comprobarlo y ya veo que no funciona así que venga ahora por aquí y ya está ya llegamos a ser así que en verdad es muy rápido haciéndolo así venga vamos a ver que tal se nos da a la segunda líder de gimnasio sabía que vendrías hace tres años tuve una visión de tu llegada cuando hace tres años estabas luchando contra rojo tú lo que quieres es mi medalla hombre no vengo aquí para charlar contigo para tomarme un cafelito no te jode no me gusta luchar pero mi deber como líder es conceder medallas a todo el que el que se la merezca como eso es lo que quieres te mostraré mis poderes físicos pues Sabrina tengo la flecha en todo el medio porque os estaba explicando eso antes vamos a ver que se cuenta la paya esta solrock vale por lo menos tiene un pokemon seguido empezamos bien cumple su función eso si he gastado antes los gigadrenados y eso no mola silbato falla eco metálico me baja la defensa especial eso no me gusta nada camuflaje aquí te vas a convertir a tipo normal esferonal sin dormirlo porque la vamos a liar venga toma tonto por hacerte débil la lucha vale 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 me quita bastante eso si vale me hace un ataque físico mientras que no me haga un ataque especial me gusta se va a recuperar y yo como soy más rápido vamos a hacerle un gigadrenado ay lo he hecho un gigadrenado menos mal que no he hecho super poción porque he hecho un gigadrenado en plan de tipo roca pero como era tipo normal por el ataque camuflaje pues me lo he comido pero bueno no pasa nada hitram y sergio está paralizado da igual debería poder con él se está hiper nublando yo supongo que se me verá ahora con la luz y nublado se me verá hiper pálido ¿no? un poquito bueno está bien no sé se puede aguantar venga vamos a hacer terremoto viento plata me importa una mierda te vas a llevar un terremoto y te lo vas a comer así toma terremoto y a ver que te pasa a ti vamos este va a morir de un golpe no lo va a resistir ni de coña es un x4 muy rico nudo estaba claro venga 1266 para los dos y nincada ha bajado el nivel ha bajado bastante el nivel de sacarme un legendario y estar aquí sacarme un nincada y estar aquí vamos a cargárnoslo con eric adiós por lo que faltaba si ya se me veía pálido va y se me acaba la batería del foco ahora si que se me tiene que estar viendo mal bueno no te creas incluso se me ve menos pálido porque hay menos luz y se me sigue viendo hasta bien pero bueno ahora iré a por a por lo eso a por la batería me hace una lluvia ígnea y te voy a hacer un surf muy guapo y ya con esto debería de palmar y ya está bastante fácil sinceramente me ha sacado un legendario si vale pero era por 4 a tierra y ha muerto muy fácil y después el nincada pues ha bajado el nivel estrepitosamente ya veo ya venga tu poder supera con crece lo que esperabas quizás no se pueda predecir del todo lo que nos separa el futuro bien te has ganado la medalla mantano pues me la agarras con la mano ja eh medalla mantano vale no he sido capaz de predecir tu poder está claro que tu fuerza es superior a mi poder psíquico mereces que te dé esta magna técnica la mt48 a ver que es eh contiene intercambios es un movimiento que te permite intercambiar la habilidad además tienes un brillante futuro por delante llegarás muy alto y tendrás el reconocimiento de todo el mundo venga si mt48 que es movimiento espejo hecho pues no es malo pero tampoco es ahí top me encantaba ese movimiento de pequeño no sé si lo he contado alguna vez porque era como hostia haces el mismo ataque que yo está guapo no sé qué pero después una mierdecilla mi madre otra vez llamándome escucha me ha llamado tres veces antes de empezar el capítulo o sea mientras preparaba para abrir el lo de grabar el audio para grabar la imagen y todo ya tenía abierto el juego me ha llamado tres veces yo tía déjame paz déjame vivir venga si todo para comprarme cosas con mi dinero o sea tienes una puta hija de 10 años que se está ganando la vida y y y por ahí fuera y no tienes ni un detalle con ella no te gastas el dinero que estás ahorrando o sea es la peor madre de la historia es pute es así bueno el caso vamos a curar a todos los pokémon en verdad ha sido facilito el gimnasio y con esto ya os dije que aunque me salgan vídeos de 10-15 minutos voy a hacer gimnasio por capítulo para no saturar de combates y para hacer más o menos un orden equilibrado de capítulos para que un capítulo tenga un principio y un final y no hagamos 10.000 cosas en el capítulo entonces aunque sea un poquito más corto los vídeos de ahora ya lo voy a ir dejando por aquí vale con una medalla nueva en el siguiente nos podemos ir por ejemplo para azulona hacer todo lo que tenemos por ahí por ciudad azulona y conseguir la medalla también y ir haciéndolo así entonces así yo creo que está bastante bien bastante rapidito espero que os haya gustado como digo un like para apoyar la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo con ciudad azulona o incluso ciudad celeste no lo sé ya lo pensaré ¡Hasta luego! ser balsan tú suscríbete es lo mejor que puedes hacer ser balsan él será un youtuber fiel si te suscribes a él ser balsan tú suscríbete es lo mejor que puedes hacer